hola qué tal estamos haciendo la entrega a steve y a maria que son clientes que vienen de california vendieron en california y están comprando una super casa con piscina de amy les voy a enseñar cómo la historia porque a lo mejor usted de california y está queriendo comprar casa aquí en las vegas este es el caso de acá de maría steve maría yo voy a tener que traducir un poco inglés y este bueno si es bilingüe pero le vamos a explicar cómo es el procedimiento como ellos lo hicieron lo que usted también pudiera hacer cuánto le ahorramos un poco más de 17 mil dólares solamente en la negociación de los costos de cierre y demás no le prometo que eso va a ser igual para usted pero son cosas que siempre nuestro equipo está buscando en ahorrarle dinero a nuestros clientes y bueno pero le va a explicar exactamente cómo fue todo lo que pudimos hacer por acá por los clientes pero es algo que usted debería estar pensando si está queriendo vender porque una de las cosas que bueno quizá nos puede hablar ellos un poquito más es el dinero que se está ahorrando en taxes no sólo en taxes me estaban hablando también de que todo en california mucho más caro entonces si usted de california y quiere contratarnos pues tenemos allá el hoy saludos y va a estar viendo este vídeo estoy seguro que va a estar viendo este vídeo tenemos allá brokers que van a estar ayudando en la venta y nosotros acá en la compra una cosa muy importante la comunicación entre la venta y la compra para que usted pueda estar ahorrando todo el dinero en una negociación y prácticamente ellos salieron de la venta un día y al otro día estaban acá eso fue algo really smooth la y no tuvieron como que usted tiene que pagar un mes de renta más o quizá si no le podemos pometer su caso cómo va a ser pero en el caso de ellos pudimos negociarle de que saliendo de la casa entrando en estas dos transacciones la misma vez ahorrándose también dinero extra que si no hubiéramos estado en contacto con el hoy creo que allá pues quizá no hubiera salido todo tan perfecto como como fue esta esta transacción so i'm gonna be speaking this right now everyone that i give the key usually we give you that this key this is not gold this is not diamond but you know gold and diamond is what you guys just did having another house here in las vegas i'm really proud to give that key to you guys mean a lot of to to us as a team and i guess uh you know she was saying this is my first house right this is your this is your actual but you had some couple houses before but this is your first house this is why you have the scissors on your hand right so this is what i want to give you first that and and also i want to give this uh this is a congratulation from our team here giselle pedro and we have a a lot of background support that a lot of us saying to you guys thank you guys be on the top one percent of the realtor here in las vegas nevada helping the most people we can this is the congratulations to them for trust us and do this transaction this is really important for you guys i'm pretty sure more for you right first home i want to give that to you guys and thank you for trotus also we have the gold bottle so we got the gold key the gold bottle and the gold frame we're gonna be breaking this out really quick so just wait for it in couple seconds i would like to ask you guys how was the process honestly it was a great process he went above and beyond like all expectations i mean the whole team did but i just know that he talked to him a lot like different hours i'm like let him rest sunday on the phone with him like i'm like leave him alone it's rest time but thank you for everybody making this happen for us like this is the house i wanted you knew that when we walked in i saw that sign out there and i'm like oh that's my house and then we kept looking for more houses i'm like you know this one's my house the team made that dream coming true right yes they did they made it happen they made my dream come true yes absolutely this is why we work extra hour they from california so they you know it was really hard for them well i would like you guys tell me how it was like you were in california you coming here like one today to see houses how how was the process come on the weekend just like uh like 12 houses i think with you i think we sweep with jacelle we saw i think like nine or ten houses and then we came back another weekend and saw i want to say like maybe eight or nine i don't know but i i lost count there were so many you know you usually you only rest one day on the week so we rest sunday but when it's a case like you guys from california we work 24 7. yeah no joke he was like on call you guys made it happen that's all i steve es gracioso que tienes el nombre americano y eres que habla español maría tiene el nombre español y no habla de español steve cuéntame cómo tú sentiste el trabajo con el equipo cuántas casas vieron te sentiste que te presionamos a la hora de querer comprar la casa como como fue el trabajo te sentiste que te representaron bien hablan un poquito para que las personas que están queriendo vender en california como el proceso que te está ahorrando cuando estás vendiendo en california que sienten ahorro en venir aquí a comprar porque viniste aquí las vegas primeramente el proceso era bien este profesional porque hay mucha gente que te quieren vender cualquier casa primero y que te enamores con la casa y luego cuando vienes a calificar para el préstamo no calificas en este caso ustedes los calificaron primero y en basado al precio que los calificaron eran las casas que fuimos a ver y lo hicieron bien y un aplauso para estos dos aquí agentes que los ayudaron en total vimos como 18 casas muchos agentes no harían lo que ellos hicieron y la aplicación que los dieron ustedes para seleccionar y investigar las casas primero super fantástico porque podemos poner un corazón las casas que queríamos y todo eso y obviamente que estamos en california y tenemos aquí por el fin de semana es cosa de ver estas casas en un cortito tiempo y un día este diseño los enseñó casi diez casas en un día estamos ahí arriba para abajo de todos los lugares y es bueno conocer y ver las zonas porque a mí no me gustaban unas zonas y eso es bonito ver las casas que se ven súper bonitas ahí pero cuando ves a la zona no se ve bien es recomendable que planeen venir acá este un fin de semana con su agente hagan sus citas vean todas las casas que quieran ver y obviamente en basado lo que le calificaron y gracias a ustedes por todo su ayuda cuánto te cobramos nosotros como equipo por darte el servicio de enseñarte la casa ahorrarte 17 mil dólares en la negociación nada nada para nada no teníamos que pagar nada este y era trabajo que ellos estaban arriesgando porque uno no sabe si vamos a trabajar a comprar o no va a comprar y lo bonito de aquí de su compañía de ustedes es cualquier momento cualquier hora del día yo llamaba y siempre me contestaban porque yo como viniendo de california vendiendo mi casa ya tenía mis dudas qué tal si no aceptan la oferta que es y pedro deseo siempre no te preocupes tenemos todo en concreto aquí y pues era algo un proceso que fenómeno verdad porque no teníamos que pagar renta ya para el comprador que compró la casa nosotros se cerró allá en california y luego se cerró acá y el dinero básicamente se trasladó y es una transferencia y transferencia sí era bonito porque mi esposa le gustó esa casa el momento que entró a la casa es súper grande perfecto y ustedes trabajan remoto los dos cuál fue la razón que decidiste venir aquí a las vegas a comprarte una casa y vender allá en california bueno me imagino remoto pero cuál es cuál es la ventaja de venir aquí a las vegas la ventaja es a las oportunidades que tienen las vegas ahorita que está expandiendo bien mucho obviamente mi equipo favorito es los raiders yo estaba aquí por todos los fines de semana durante la temporada del fútbol americano pero ya que se está viniendo un equipo de de básquetbol ya que se está viendo un equipo de béisbol en las vegas está poniendo su bandera en eeuu como el capital de deportes y es la oportunidad para ustedes que están pensando de moverse hay que hacerlo ahorita los precios y porque están subiendo los de las casas están subiendo y todo eso y pues ahorita que los intereses están bajando que ya dijeron que están bajando las casas están subiendo otra vez a ponerse las baterías verdad las pilas y vender su casa ya y luego es acá sí ahora que aparte de eso que estás ahorrando me estabas comentando que tiene varios animales tienes perros tiene gatos cuánto está ahorrando en veterinario solamente tenemos tres perros pastores alemanes y les dimos todas las vacunas y todo obviamente porque como vamos caminar los perros aquí en la asociación se requiere tener las vacunas y les hicieron a un pequeño cirugía a uno de los perros que tenía una infección y en total todos fue como 500 y algo en california uno de los gatos que tenemos porque tenemos también cuatro gatos los cobraron 800 en otra visita los cobraron 1200 un solo gato un solo dato sí y es que en california los taxes en las aseguranzas y todo eso que lo que cobra california súper mucho eso no nada más es moviéndose acá pero el ahorro de las casas que puedes agarrar una casa más grande que lo que están vendiendo allá pero la obra de que el estado es tax free y el ahorro que se transfiere a todos los negocios aquí uno lo ahora con un consumidor eso no tiene que pagar aquí no tiene que pagar taxes de estado así que creo que los taxes de estado en california son como del 11 por ciento 11 13 por ciento no sé pero para que tenga una idea si usted gana 100 mil dólares solamente de taxes de estado tiene que darle 11 mil dólares en taxes de estado eso es lo que a lo mejor mucha gente no entiende y se están ahorrando mucho de ese dinero aparte que todo es más caro no solamente este tema de los gatos pero cuántas cosas me ponen ahí los comentarios que usted le parece si es de california y ha venido acá que le parece más barato acá que le parece más caro en california eso sería bueno para que las personas que se están queriendo mover lo sepan cómo hacerlo entonces que el procedimiento sería buscar una persona allá que bueno en este caso nosotros tenemos a una persona que no que nos va a ayudar a que ustedes puedan vender la casa eso fue lo que nosotros bueno en este caso el hoy fue que nos pasó la referencia pero es lo que nosotros normalmente hacemos que quiere vender nosotros si no conoce al hoy nosotros se lo vamos a presentar un broker california uno de los más grandes allá en california y entonces acá nosotros lo ayudamos con la compra importante lo que decían queremos que la transacción salga bien nosotros vamos a recomendar no vamos a estar engañando decir mira esta casita para después que no esté la casa lo primero que nosotros queremos es ganar la expectativa es que ellos vean las casas por las que puedan aprobar por eso primero le vamos un banco vimos cuánto podíamos aprobarlo vimos cuánto era el dinero que se iba a ganar en la casa todas esas cosas se hablaron antes por eso que ahora tenemos unos clientes contentos porque todas esas cositas esos pequeñitos detalles se pensaron antes de venir acá y que yo bueno estamos en este momento que estamos entregándoles la llave dorada y bueno el diploma dorado y la botella dorada pero cuéntanos cómo fue la negociación bueno maría lo más importante siempre para nosotros bueno que esta familia le encantó la casa prácticamente fue amor a primera vista son nada más de verla bueno a ellos les gustó esta casa y bueno intentamos poder negociar para ellos aquí estuvimos back and forth con el seller un par de un par de días bueno hasta que pudimos lograr esta negociación pudimos sacar aquí 16 mil dólares de gastos de cierre parece un número bueno es un número bien grande eso es una cosa bien difícil de poder conseguir y bueno pudimos hacer esta negociación prácticamente le dimos mantenimiento a la propiedad mandamos a darle mantenimiento al techo de la de la propiedad se zapó todo se hizo un trabajo súper bueno ya pudimos hacer varias cosas incluimos también en esos 17 mil dólares bueno no incluido perdón más la garantía del hogar o sea el home warranty lo que llamamos el home warranty que va a tener una protección aquí durante prácticamente un año entero que nos pagó el vendedor de la casa que incluye incluso hasta en la parte de la piscina vuestra casa también tiene piscina bueno incluye todo lo que es la bomba de la piscina filtro todo ese tipo de mantenimiento que bueno en caso de que lo necesitamos algún momento pues va a estar cubierto por todo un año y también pagado por el seller que fueron alrededor de 800 y tantos dólares más en total fueron como unos 17 mil dólares en total más que después bueno logramos hacer algunos trabajos de mantenimiento que nos dieron y nos dieron un crédito más de mil dólares más en total fueron casi como 18 mil dólares contando con el home warranty contando con todo el dinero que pudimos negociar aquí fueron un total casi 18 mil dólares no realmente son de los negocios que se ven menos estamos hablando una cantidad de dinero bien importante que es bien difícil conseguirlo pero bueno pudimos hacerlo y lo otro que pudimos hacer fue bueno gracias a la coordinación como estaba haciendo con carlos gracias a la coordinación con el hoy por eso es bien importante si usted se está mudando de california para acá pues tener una buena comunicación y una buena relación con la persona que le está ayudando en california porque gracias a eso pudimos que casi coordinar de manera perfecta la venta y la compra porque creo que si lo tenían hecho si tenían el negocio con el que estaba comprando su casa para que te dejara rentarte por un mes pero obviamente eso te iba a costar dinero te iba a costar algo de dinero y bueno ese dinero incluso lo podemos ahorrar porque prácticamente lo coordinamos todos con 24 horas de 24 horas vendiendo y prácticamente al otro día por la noche ya cargando con todas las cosas para acá y bueno y cerrando aquí toda esa transacción salió bien fácil el dinero se movió mediante las compañías de título sea todo fue bien sencillo todo fue bien fácil súper bien coordinado y bueno pudimos estar cerrando esta casa sin mayores problemas ok entonces bueno pues nada muchísimas felicidades muchas gracias por bueno por la confianza porque realmente ni nos conocían no conocimos un día por primera vez después comenzamos ya a tener un poquito más de relación y bueno y llegamos hasta aquí cuando tú eres un solo real estate es difícil porque tiene familia y el fin de semana ver 10 señales 10 casas es prácticamente todo un día y bueno por eso es que nos turnamos y por eso es que podemos hacer esto posible porque para eso son los equipos y esa es la ventaja que ha tenido el equipo de juan carlos carreras la ventaja que estamos bien conectados y siempre nos ponemos en función del cliente y eso es lo más importante para nosotros muchísimas gracias por compartir esta oportunidad para que muchas personas conozcan cómo es el proceso de la compra la venta de una casa de otro estado en este caso california pero no importa donde esté esté los eeuu quiere venir a las vegas antes que suban los precios de la casa porque están subiendo esta casa hace cuatro o cinco años atrás valía 300 y algo mil en este momento está más de 600 mil estas casas han subido mucho y va a subir mucho porque eso fue lo que pasó en california en california esta casa más de un millón esta casa sería como 2.5 en california 2.5 millones porque es cuatro mil 38 pies cuadrados y el lote está un tercera de acre eso esto no lo podría encontrar ahí en california menos de dos millones entonces esa es la oportunidad que usted si usted está escuchando eso de california cuánto no sé si puedes compartir cuánto vendiste tu casa ya y allá se vendió por 755 pero la casa la más chiquita que ésta era mil 800 pies cuadrados y el lote era 6098 el año 45 muchas gracias y aquí tiene una casa mucho más moderna con piscina no sé si aquella también tenía piscina esta noche aquella no tenía piscina es lo que nosotros decimos cambió la chiva por la vaca va a estar ahorrando en taxi quien se le ocurre vivir en california la otra si quieres ir a california vete el fin de semana y te lo pasas en la playa ya y vivir para acá pero aquí te está ahorrando taxes está ahorrando dinero en veterinario en otras cosas que como allá en california saben que la gente hace más dinero pues tiene que pagar más dinero y eso es lo que está pasando por eso es que mucha gente de california y otros estados están viniendo para acá antes de que suban los precios en la vea porque están los raiders están mucha mucha gente de fanáticos ahí también raiders fanáticos ahora tenemos el estadio para básquetbol los aces que están viniendo de pelota profesional van a venir como otro casi con universal estudio en en summer league para hacer el película eso es un proyecto que viene de nuevo california se está mudando para acá y usted es el que está pagándole todos los villas california así que venga para acá si no no nos conoce gracias a personas como ellos con personas como ustedes que nos están mirando y nos da la confianza la oportunidad nuestro equipo en este momento está en el top 1% de todos los realtos acá en las vegas y bueno nuestra misión es ser el equipo número 1 cuando esté pensando en vender o comprar una casa así que ya lo vio no les costó nada están súper contentos así que ahora le toca a usted venir de esta parte para yo poderle entregar la llave dorada el diploma dorado y la botella dorada ahora sí vamos a cortar la cinta la higiene de este grupo de juan carlos carrera por el equipo de juan carlos carteras que les pareció esa entrega de llave muchísimas gracias a esos clientes que nos confiaron y bueno si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en las vegas o en cualquier parte de los eeuu llámanos porque si no vives en las vegas te podemos referenciar a cualquier reactor en otro estado nuestra consulta completamente gratis sin compromiso y cuando estamos representando a un comprador recuerde que no tiene que pagarnos nada ni por las preguntas ni al final nada y si está vendiendo pues si todos los vendedores tienen que pagar una comisión y ahí es donde sale la comisión del comprador así que si no te cuesta nada la consulta es gratis que espera llama el número que está viendo en pantalla y nos vemos un próximo vídeo donde usted a lo mejor es la persona que va a estar aquí donde yo le voy a estar entregando la llave del sueño americano nos vemos un próximo vídeo chao